El combate está de aquí El combate está de aquí Me voy a comer a este hombre de aquí Si, hermano ¿Dónde se va a meter? Lo maté wey Uy, uy, ahora me están disparando a mí wey Vienen por mí Me voy a comer a Phoenix, sí wey Tiene, tiene combate Tiene combate Combate ese hombre Y su compa acá abajo Son tres cabrones Huye la madre Just giving my shields a recharge Giving my shields a recharge Protectores penos Están bebiendo el compa Voy a aventarme Hermoso wey